Citas digitales de Alcatel Lucent Enterprise ¿Sus citas cara a cara consumen tiempo? ¿Son limitadas o simplemente imposibles? Una herramienta digital de citas facilita la vida de todos. Todo lo que se necesita es un sitio web. Una simple integración en su sitio web puede hacer el resto. A continuación, le indicamos cómo hacerlo en 5 sencillos pasos. Paso número 1. El calendario visual. Configuramos en su sitio web un calendario de reuniones visual que los clientes pueden usar. El calendario está centralizado y se alimenta con todos los servicios y la disponibilidad de los funcionarios. Los clientes pueden usarlo para programar, cambiar o cancelar la reunión. Paso número 2. La confirmación de la reunión. Los clientes reciben una confirmación automática por correo electrónico o SMS y un enlace a la herramienta para que puedan gestionar su cita. Paso número 3. La reunión real. Gracias a una integración con el sistema de comunicaciones, sus agentes pueden llamar al cliente con un clic por teléfono o por Rainbow, la herramienta de colaboración. Paso número 4. Los datos. Digital significa que tiene muchos datos. Tendrá estadísticas de todo. Número de accesos a la página, número de solicitudes de reunión, número de confirmaciones, número de presentaciones y muchas más. Paso número 5. ¿Qué ocurre con la privacidad de los datos? Esté tranquilo. Los datos de los clientes y de las reuniones se mantienen privados. Rainbow es una solución segura por diseño. Está alojada en centros de datos europeos con certificación ISO 27001 y con cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Pruébelo hoy. Solicite una demostración en la página web de Alcatel Lucent Enterprise. Muchos municipios y administraciones locales confían en nuestras soluciones. Vea nuestras referencias en la página web de Alcatel Lucent Enterprise.